La belleza de este circo La belleza del circo Residen aceptar a todos como son Residen aceptar a todos como son Me estimuló Me estimuló a probarme un vestido Me estimuló Me estimuló a probarme un vestido Por favor, no me pegues Por favor, ya no pegues Y si así es, ¿cuál es? Te expliqué y ya fue Avergüenzame al cabo en que quería Ser normal Y si así es, ¿cuál es? Te expliqué y ya fue Avergüenzame al cabo en que quería Ser normal Me estimuló Me estimuló Me estimuló a comprarme un vestido Se te pegó Se te pegó una máscara nueva hoy Por favor, no me pegó Por favor, no me negues Y si así es, ¿cuál es? Y si así es, ¿cuál es? Te expliqué y ya fue Avergüenzame al cabo en que quería Y hacer normal Y si así es, ¿cuál es? Y si así es, ¿cuál es? Avergüenza me acabo, ni quería ser normal Avergüenza me acabo, ni quería ser normal Y la cajita me dice Enfermo vos Prométeme ser mala Prométeme enllastarme Después de masturbarte Estas mal de la cabeza Prométeme, abrázame Después de humillarme Avergüenza me acabo R Ah 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 Es imposible que me calles Es imposible que me calme Todo el mundo quiere ver Como se te gusta el show Todo el mundo adora ver Como el miedo te arruinó Es imposible que me calles Es imposible que me calmes Todo el mundo quiere ver Como se te gusta el show Todo el mundo adora ver Como el miedo se arruinó De vos Es imposible que me calles Es imposible que me calmes Oh, 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 oh ¿Por qué te vas a decir? 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 Oh, 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 oh It's ok I'm an explanation away It's ok I know it goes gonna 받고 It's ok I know I'm out of your plans It's ok It's ok Ay Ya perdí mi traje azul Y el espanto atroz de sus Manecitas de algodón Destruidas de emoción Chacallantes por aquí Y es difícil desistir A su encanto racional A su verborragia animal Tómame fuerte la mano Separa pedazo a pedazo Y adiós Y estás sin él En fin Viendo el cielo Morir No me maltrates No me descontocas No pido mi tiempo Por mí Y estás sin él Y estás sin él Viendo el cielo Morir Ya no respiro Ya no respiro Ya no me animo Como se escapa uno de aquí Dejame mi traje azul Y mi yo razonador Ya no es que no llorga en mi voz Ya mi yo fabulador Tómame fuerte la mano Y separa pedazo a pedazo Y adiós Dejame en mi voz Por mí Y estás a mí, al fin Tiendo el cuerpo a morir Ya no respiro, ya no me animo ¿Cómo se escapa uno de aquí? Y estás a mí, al fin Tiendo el cuerpo a morir Ya no respiro, ya no me animo ¿Cómo se escapa uno de aquí? ¿Cómo se escapa uno de aquí? ¿Cómo se escapa uno de aquí? Aún hay más Y todo este sin razón Sinopsis gris De un ciruposo corazón Muño del ver Y paragones sin reproches ¿Qué va a hacer? 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 Aún hay más de todo este sin sabor Girón de un clan, de un siruposo corazón Unión del clan y paraguas sin lecciones Que fastidio, tanta fastidiar Tener falta en la fastidiar Entonces... Abrázame, que yo voy a estar bien Disfrázarme, que yo voy a estar bien Difámame, que yo voy a estar bien Que fastidio, tanta faturidad Tener falta en la fastidiar Difámame, que yo voy a estar bien No, 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 no Derecho. 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 DIGAMOS QUE SOY UNA AMIGUITA DIGAMOS HACEME EMIGUITA QUE SIENTE COSAS QUE NO SON Y SE EMOCIONA Y LLORA Y LLORA ENTONCES COMAS UNA AMIGUITA ENTONCES COMAS UNA AMIGUITA SE DESINTEGRA SE DESINTEGRA DEDUSELO RESUELTELO TAN FRÁTIL COMO TÚ TAN FRÁTIL TAN FRÁTIL COMO TÚ TAD FRÁTIL COMO TÚ Y podrías meterlo tú, solo tú, solo tú, podrías perderme tú Solo tú, solo tú, podrías perderte tú Tan frágil como tú, yo podría entenderlo Tan frágil como tú, yo podría entenderlo Tú, solo tú, solo tú, podrías perderme tú Solo tú, solo tú, podrías perderte tú Acariciarte las vergüenzas Acariciarte las vergüenzas Hasta que te enorgullezcas de ellas Y la llores de felicidad Y la llores de felicidad El sol alumbra mi ventana Siento melodías en la piel Rayos suaves dibujan en mi almohada Un rompecabezas sin hacer Es como verte a la mañana Si me ando junto a mi ventana Es como verte y no hacer nada Solo dejarte sonreír Junto a mi ventana Junto a piezas formando tu cara Junto a piezas formando tu cara Puedo almendras, nueces y café Puedo almendras, nueces y café Logro ver tus ojos en mi almohada Y tu mirada me lo haces saber Es como verte a la mañana Si me ando junto a mi ventana Y tu mirada me lo haces saber Y tu mirada me lo haces saber Y tu mirada me lo haces saber Es como verte a la mañana Y tu mirada me lo haces saber Se me ando junto a mi ventana Es como verte y no hacer nada Solo dejarte sonreír Y tu mirada me lo haces saber Y tu mirada me lo haces saber Imaginar, imaginar, imaginar En tu boca, hacerse Disque pañalo Para sonarte un pasado que otro Para sonarte Un pasado que otro Mirar pasar Me salió así Ahora no puedo Mirarme A mi Y ahí se va Y ahí me voy Y donde va Y donde voy Y que se yo Tal vez te angustias A color Y desperté Para hablarte Y rompe en mi la parte Y esa es tu voz Tu decisión Y desperté Para hablarte Y rompe en mi la parte Y esa es tu voz Tu decisión Tu decisión No 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 Refusinar Refusinar O padecer No 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 ¿Dónde voy? ¿Qué sé yo? Tal vez me angustias al color Y desperté de hablar de él y rompe en mí las paredes Y esa es tu voz, tu decisión Que deberían hablar mi pasado y tú Que yo estoy de más y deberían saber Mi pasado y tú que no habrá nada igual Y deberían saber mi pasado y tú No sabe preocupar lo que aún va a pasar No sabe preocupar lo que aún va a pasar Que deberían hablar mi pasado y tú Que yo estoy de más y deberían saber Mi pasado y tú que no habrá nada igual No sabe preocupar lo que aún va a pasar No sabe preocupar lo que aún va a pasar No sabe preocupar lo que aún va a pasar No sabe preocupar lo que aún va a pasar No sabe preocupar lo que aún va a pasar No sabe preocupar lo que aún noмы Vamos allá de scratch Mmm... No dime preocupar lo que aún va a pasar Voces y vos, ¿quién ten la raíz? Fumarse un miedo más, salarse sin cerrar Los ojos del ardor, del odio que creció Recuerda respirar donde viven los demás Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién ten la raíz? Voces, más voces y vos, ¿quién estaría? No te he sido esta mañana, sin la sombra de tu espalda desperté y te extrañé, estoy muriéndome, 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 estoy mur Estoy muriendo, no me Estoy muriendo, no me Oh, estoy muriendo en el Estoy muriendo en el ¡Gritos bajitos! ¡Gritos bajitos! Casi por el suelo ¡Casi por el suelo! Todos amontonados Por la misma razón Amontonados Por la misma razón Sé de más Me cuesta verlo Sé de más Solo me pierdo Y sé de más De noche miento Y sé vengar Mi sueño enfermo Oh, nunca te pude hablar Oh, nunca te pude hablar Desde aquí Sé borrar Bosquejo eterno Sé plural ¿Cuántos intentos? Sé de más De noche miento Sé vengar Mi sueño enfermo Oh, nunca te pude hablar Oh, nunca te pude hablar Oh, nunca te pude hablar Desde aquí Oh, no Cómo desnudarte Cómo desnudarte Y arrancarte En piel de más Cómo he de sanarte El vientre Sin tratar De hacerte mal Dolor, dolor De hacer calor ¿Cuándo entenderás? Dentro del silencio Impuesto Es cuando más gritas Definitivo Oh, nunca te pude hablar Oh, nunca te pude hablar Oh, nunca te pude hablar Desde aquí Que perfecto es Es el día después Y tú Que perfecto es Es el día después Y tú Mi sueño acaba Mi sueño acaba Que perfecto es Es el día después Y tú Que perfecto es Es el día después Y tú Mi sueño acaba Mi sueño acaba Que perfecto es Y tú Un día después Y tú Un día después Mi sueño acaba Te fuiste un lunes por la noche Y un portazo Te siguió hasta la parada A veces Un portazo Te siguió hasta la parada A veces Desaparecías Por las mañanas Pero solo Te siguió un silencio Es que Desaparecías Por la mañana Pero Silencio O tal vez Una sábana O tal vez Una sábana Pero solo Hasta la puerta Pero Solo Te 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 Hay Un lugar Donde Te Despertas Y Hay De tu Color Tanto Te lo Negas Fiernas Pon Pon Luces Y Un lunar Y No Saber Bien Donde Va Terminar Todo Y Todo Y Todo Todo Era Todo Era Tuto Todo Era Tuto Aquí Todo Y Todo Están Tuto Todo Tuto No De Tuto Erin Todo Tito Lle Cestos de nuestra piel Voces café Rojos en un mantel Dejándose Siempre dejándose Todo y todo y todo y todo era tuyo aquí Todo y todo y todo y todo están tus aquí Todo y todo y todo era tuyo Por qué me falle 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 I want to be your super-sale Estoy abarcando espacios Me levaduro Me pongo rica Y cuando creo llegar a pan Cortezas Cortez Y lloro Y como soy una amiguita Y como soy una amiguita Me desintegro Me desintegro Es el audífono Es el audífono Que ya no quiere, ya no puede escuchar Los bandos de tu amor Los bandos de tu amor Que ya no tiene, ya no tiene lugar Que pueden existir Muchos mares más Pueden existir Muchos días más Conciéndome Conciéndome Estar de ser la piel Conciéndome 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 Estar de ser la piel Conciéndome Conciéndome Hoy pude por vos ¡Ahí pude por vos! ¡Ahí pude por vos! ¡Ahí pude por vos! ¡Ahí pude por vos! Cosiéndome, cosiéndome Es tarde en la piel Cosiéndome, cosiéndome Es tarde en la piel Cosiéndome, cosiéndome ¡Ahí pude por vos! 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 Música Yo te envenené, yo te amargué, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Música Este circo cruel, donde te encerré, no fue mi piel, no fue mi piel. Música 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 Me dibujaré un pequeño tren y en él me iré. Música Todo indica que, volveré a fallar, y volveré, y volveré a... Música 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 Música